... No se nos permite investigar. Hoy mismo, una vez más, la policía de la provincia de Buenos Aires nos impidió acceder a los libros de la morgue. Yo le he pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires un obvio. Porque yo creo que el gobernador, al menos a mí, me debe una explicación. En el momento en el cual el juez me dice que me iba a dar la escarcelación, me volvió al alma al cuerpo. Pablo habló solamente de su amigo íntimo y de la relación y explicó y se comprometió a no eludir ni a desacurizar la acción de la justicia. Al arrepentirme, no, simplemente saber valorar las personas que estuvieron al lado de uno y ahí en más hacer una vida tranquila y tratar de poder decir que no, que a veces no es tan fácil. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de la televisión pública. Estamos todos acá con la tigresa hasta último momento. Ganó. Pero yo no voy a hablar de eso, porque para eso hay personas especializadas en este programa. Tenemos un resumen de noticias de viernes, con toda la información, un poquito más relajado, con un hermoso móvil, con una legendaria banda. Tenemos mucho, así que vamos a empezar por el principio. Gaby Previtera, ¿cuáles son los títulos del deporte? Por un lado el fútbol, porque abrió una nueva fecha, la jornada número 13. Pero el título más importante del deporte hoy se lo llevó el atletismo y se lo llevó Germán Lauro. El primer atleta nacional en representarnos en la Diamond League, la Liga Diamantes. En un rato te explico qué es y por qué consiguió el segundo lugar y la medalla de plata. Bueno, percibo ya algo con la tigresa cuña. No me quiero meter si hay algo entre ustedes, Gaby, pero la noticia más importante del día en deporte, usted le pone el atletismo, la corremos a la tigresa cuña, ya nos vas a contar de qué viene la polémica. Después te cuento. No, no, pero no es polémica, lo que pasa es que es la liga más importante del atletismo y por primera vez un argentino participó. Le voy a dar el crédito a Lauro. Y por supuesto también la segunda noticia del día, ya del día siguiente, sería del día sábado, es que la tigresa ganó. No, no te escapes, no te escapes, ya vamos a hablar de eso. Y como les decía, hoy es viernes, tenemos un móvil. ¿Dónde está el turco esta noche? ¿Dónde estamos? Bueno, después de una tigresa muy especial, me estás escuchando, me estás copiando muy bien, ¿no? Perfectamente. Después de una tigresa muy especial, tenemos a una legendaria rata, a una rata también, especialísima, porque es la rata blanca, rata blanca. Sí, señor, vos dijiste legendaria banda, sí, están cumpliendo 25 años, van a hacer un show espectacular, el sábado 18 de mayo, en el Estadio Malvías Argentinas, ahí en la calle Júl, en el 350. Vamos a estar con uno de los mejores violeros, corre por mi cuenta y por millones que pensamos lo mismo, uno de los mejores violeros de la República Argentina y de América. Walter Yardino. En minutos, Pablo. Bueno, me quedo entonces acá, ¿a dónde me voy a ir? Pero les invito a ustedes a que se quede, porque en un rato este hermoso móvil del turco, en este resumen de noticias de viernes. Y ya comenzamos con toda la información, por supuesto. Ustedes recuerdan, lo comentamos el otro día, la presidenta en cadena nacional, entre las cosas que dijo sobre las inundaciones de La Plata, pidió que se esclarezcan cuál es la cifra exacta de víctimas. Un juez pidió que le permitan investigar la causa. Yo le pido fundamentalmente a todos los que tengan la responsabilidad institucional, judicial, que por favor actúen con la responsabilidad y fundamentalmente con el respeto que merecen las víctimas y todos sus familiares. Hasta la propia presidenta habló de lo poco edificante que resulta la discusión por la cantidad de muertos que dejó el temporal en La Plata. El juez, en lo contenció su administrativo, Luis Arias, siempre contradijo las cifras oficiales de fallecidos del juez Guillermo Atencio. Pero para este juez, ahora lo más importante, es que no lo dejan investigar. La presidenta, entiendo yo, se refirió a la necesidad de buscar la verdad. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde un principio, en un contexto harto desfavorable, porque no se nos permite investigar. Primero con diversas maniobras para quitarnos la causa, con incumplimientos de órdenes judiciales. Hoy mismo, una vez más, la policía de la provincia de Buenos Aires nos impidió acceder a los libros de la morgue. Finalmente los tuvimos que secuestrar, nos pasó lo mismo con el registro de las personas, nos pasó lo mismo cuando quisimos acceder a la morgue para verificar los cuerpos. Realmente en estas condiciones, en la provincia de Buenos Aires, no es posible investigar. Creo que el marco institucional de la provincia de Buenos Aires garantiza la impunidad, garantiza que hoy, vos, yo o cualquier persona, se la pueda matar, se pueda hacer aparecer que esa persona murió por causas naturales, cremar el cuerpo y nunca más poder comprobar ese delito de homicidio. Ahora este magistrado pide que el gobernador lo atienda. Yo le he pedido al gobernador de la provincia de Buenos Aires una audiencia, porque yo creo que el gobernador, al menos a mí, me debe una explicación. El Consejo Deliberante de La Plata sancionó un proyecto que obliga al municipio a presentar un registro de las defunciones en los cementerios y hospitales para contribuir justamente en la investigación destinada a conocer el número de víctimas del temporal del pasado 2 de abril. El registro deberá referirse a las personas sepultadas entre el 3 y el 12 de abril en los cementerios públicos y privados próximos de la región, indicando datos filiales, fecha y lugar de sepultura. El proyecto propone que el municipio realice una campaña de difusión para informar a la población sobre el organismo judicial encargado de determinar el número de víctimas. Bien, como dábamos la noticia ayer, el arquero de San Lorenzo, Pablo Miglore, quedó en libertad luego de pagar una caución de 500.000 pesos. Esta es la noticia. Pablo Miglore lo aseguró en su casa de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, donde se reunió con su familia tras los 40 días de detención en la cárcel de Ceiza. Miglore evitó dar detalles sobre su vínculo con Masaro y la declaración del miércoles ante el juez Manuel de Campos, quien accedió a su excarcelación, pero se refirió a su futuro en el fútbol. Yo tengo contrato con San Lorenzo hasta el 2015. ¿Quieres jugar ya, Pablo? ¿Eh? ¿Quieres jugar ya? El tiempo lo dirá, como te dije, primero para mí, hoy por hoy, ya que está mi familia, que estoy con ellos, ahora mi segunda prioridad es San Lorenzo y lo que San Lorenzo le haga bien lleve hasta ahí posible. Un amigo tuyo, recién hablaba de los amigos, Palermo, dijo que si no tenés lugar en San Lorenzo te espera en Godoy Cruz. No sé, no me lo ha dicho a mí. El abogado Oscar Moyano volvió a negar un acuerdo espurio con el juez y el fiscal para lograr la libertad del arquero, tal como lo señaló el defensor de otro detenido en la causa, Guillermo Levy. Creo que el abogado, el mismo abogado que ayer estaba diciendo, estaba planteando todas estas cuestiones, se ha retractado y ha dicho que en realidad no era así, con lo cual igualmente se ha interpuesto una denuncia ante el juzgado que estaba de turno para que se investigara lo que ha dicho este abogado. Creo que en estos momentos se estuvo retractando por los medios que no tenía la constancia de cómo era esto. En la imputación que le hacen a Pablo Migliore, en ningún momento el juez le pregunta, no le pregunta absolutamente nada porque no le puede preguntar por los barras de boca ni por nada que tenga que ver, porque la imputación que tiene Pablo es la de un encubrimiento agravado. El haber facilitado a Maximiliano Massaro un teléfono celular para que se comunicara con un mecánico y la justicia supone que con ese coche, un Mustang 70, él iba a eludir o obstaculizar la acción de la justicia. El fundamento del juez, por nada, la libertad, es que está convencido de que Pablo no va a eludir o obstaculizar la acción de la justicia y para el supuesto que eluda o obstaculice, eventualmente perderá esos 500.000 pesos que el juez le ha puesto como fianzo. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFSCA y la Jefatura de Gabinete de Ministros presentaron sendos recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el último fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El fallo de la Cámara del pasado 17 de abril favoreció a los intereses del Grupo Clarín al declarar la inconstitucionalidad de una parte del artículo 45 y del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Medios que se refieren al tope de licencias que puede poseer el Grupo Económico. Luego de que los vendedores de la Saladita levantaron el corte de calle en las inmediaciones de retiro, puesteros de otra feria desmantelada por la Policía Metropolitana cortaron el acceso de la terminal de ómnibus. Hubo unos 50 ómnibus con pasajeros demorados hasta que efectivos de la Policía Federal acordaron con los manifestantes el levantamiento del bloqueo. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, criticó que Macri haya mirado para otro lado, según él, cuando el conflicto se originó en una decisión de su gobierno. Nación intervino para asegurar el derecho a viajar de los ciudadanos, pero el Estado Nacional no tiene ninguna injerencia en el conflicto. La presidenta Cristina Fernández recibió al vicepresidente de la República Popular de China Li Xiaonchao, con quien analizó el avance en las relaciones bilaterales y recibió el apoyo de ese país asiático al reclamo argentino sobre la soberanía de Malvinas. El encuentro comenzó cerca del mediodía en el despacho presidencial de la Casa Rosada y se extendió por casi dos horas, en lo que fue la primera visita del nuevo gobierno chino a un país latinoamericano. La AFIP realizó 120 allanamientos simultáneos para desbaratar maniobras de lavado. El concesionario de autos Guido Guidi, ubicado en Barracas, fue allanado por efectivos de la Policía Federal y personal de la AFIP en el marco de una investigación que se sigue tras la aparición de facturas apócrifas. Como se trata de una investigación profunda en cuanto a generación de sociedades en las cuales se pone a la cabeza de la misma, indigentes, que algunos ni siquiera saben que lo están, es por eso que se encomendó el secuestro de la documental para luego ser peritada y, bueno, va a ser llevada por la AFIP. Las estimaciones fiscales se dan cuenta de la utilización de más de 36 millones de pesos en documentación falsa. Bueno, el procedimiento es un procedimiento grande en todo el país, capital de Gran Buenos Aires e interior del país, son más de 120 allanamientos por orden del juzgado Federal 1 de Loma de Zamora, a cargo del doctor Santa María y del doctor Leale, secretario. Bueno, básicamente el juzgado lo que ordenó fue allanar determinadas empresas, que es lo que estamos haciendo desde hoy a la mañana. Bueno, lo que nos vamos a llevar es lo que el juzgado dispone que nos llevemos, ¿no? O sea, documentación contable, está contable, agendas que prueben el nexo causal entre estos reclutadores, los reclutados, eventuales escribanías donde se hacía el reclutamiento, las usinas, las usuarias, todo el material que le permita tanto a la parte técnica de la Administración Federal de Ingresos Públicos como al tribunal continuar con la investigación y ver dónde termina esto y cuánto asciende el monto de la ovación. Pasamos ahora a otro ámbito de información. Trabajadores estatales de la provincia de Santa Cruz que reclamaban por aumento salarial fueron reprimidos por la policía provincial, hubo heridos de bala de goma y muchos trabajadores afectados por gases lacrimógenos. Tenemos mucha más información en este picado de noticias. El juez Lavier Pico rechazó un amparo contra las cautelares pedido por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia por ser confuso y contradictorio. Ambos se sentarán en el mismo despacho ante el juez Ollarví de Comodoro Pi el 21 de mayo. Es por la causa de la construcción de viviendas populares con fondos del Estado. Es el reclamo de los recuperadores urbanos al gobierno porteño. Rechazan la implementación de contenedores y piden la separación de residuos sólidos de líquidos. La justicia de Guatemala condenó a 80 años de prisión al dictador José Efraín Ríos Montt, considerado responsable de la matanza de 1.700 indígenas. Quien es el tribunal, condenó al ex militar a 50 años de prisión por genocidio y a otros 30 por delitos de lesa humanidad. Ríos Montt, de 86 años, gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Fue acusado por la Fiscalía de haber ordenado, autorizado e implementado los planes militares por los cuales el ejército cometió el delito de genocidio en contra de los indígenas exiles. Una joven que pasó 17 días bajo los escombros del edificio que se derrumbó en Bangladesh fue rescatada con vida de uno de los sótanos del edificio Rana Plaza de Dhaka, la capital del país, cuyo derrumbe provocó al menos mil muertos. Resma Begum, de 19 años, fue sacada del lugar donde permaneció más de 400 horas y trasladada de urgencia por los socorristas en ambulancia a un hospital de la zona, donde se encuentra en buenas condiciones de salud. Y ahora, el momento que todos ustedes estaban esperando, ¿por qué te reís? Gabriela Perlitea. Porque vi tu sonrisa y me tenté. Pensé que ya me ibas a arrancar con la polémica de Zuntada. Ah, bueno, si vos querés hablar de eso, hablemos de eso. Si están esperando qué es lo que pasa con la tigresa cuña, qué es lo que está pasando. Van a tener que esperar porque primero tengo que hablarles de fútbol. Bueno, bueno, adelante. ¿Me dejás? Sí, sí, están muy preocupados. Sobre todo el entorno de la tigresa preocupador de un posible nuevo desafío. Bueno, por lo pronto tienen que estar alegres porque acaba de ganar la pelea. Irán a descansar, irán a festejar. Y después sí pensar cuál será el próximo combate que tenga por delante la pugilista nacional. Primero vamos a hablar de la fecha 13 de este torneo final de la Primera División. Arrancó con un solo partido que termina igualado 0 a 0 entre Atlético de Rafael y Belgrano de Córdoba. Aquí está un Atlético de Rafael, la que piensa en seguir engrosando su promedio. Claro, está por encima de todos los que están más complicados. Hoy está fuera de todo. Pero si hubiese conseguido tres puntos, hubiese sumado para lo que más le interesa, que también es meterse en el lote de los punteros que tiene este campeonato. Sin embargo, Belgrano tampoco pudo realizar demasiado y se quedó con las ganas de llevarse tres puntos en condición de visitante. Fíjense, había chances de peligro para cada uno de los dos equipos. Importantes también los arqueros, en este caso Guillermo Zara, que después de cumplir una fecha de suspensión volvía a la titularidad en el conjunto de la crema. De hecho, sacaba esa posibilidad de peligro. Hoy aquí, Rafaela generaba lo suyo y corría peligro el área de Olave. Bien por Guillermo Zara aquí para contener el remate de Cristian Machín, que había ingresado en el segundo tiempo. Lo suyo iba a generar también Rafaela. Y no podía llegar a convertir. Final del partido, igualado 0 a 0. El primer encuentro de esta fecha número 13 del torneo final de la primera división, que por supuesto va a continuar mañana con más encuentros. Y voy a pasar a explicarte, a vos Pablo y por supuesto a todos los que nos están mirando, qué es la Diamond League. La Liga Diamante, sería la traducción, es el torneo más importante que hay a nivel mundial del atletismo, donde se reúnen los campeones del mundo y los ocho que llegaron a la final de la competencia olímpica, que en este caso es Londres 2012. A quien invitaron en esta oportunidad fue a Germán Lauro, al primer argentino que compitió en este torneo. La segunda va a ser Jennifer Dahlgren, que el 31 de mayo va a estar disputándolo cuando se dispute la Diamond League, pero en Estados Unidos, en New York. Hoy en Doha, Qatar, hacía el primer lanzamiento Lauro, que fue ganador de la medalla de bronce, el lanzamiento de bala en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011. Y en este segundo intento, este había sido el tercero, en el segundo, consigue el récord sudamericano para él y nacional, por supuesto también. Y de esta manera, con 21 metros 26, se adjudicaba la segunda colocación de la competencia. Medalla de plata para Germán Lauro, gran logro para el personal y por supuesto también para el atletismo argentino. El ganador de la competencia fue el estadounidense, Ryan Reiting, con 22, 28. Esa fue la marca, así festejaba Germán Lauro, que fue medalla de bronce en la Liga de Diamantes y por supuesto también récord nacional y sudamericano. Vamos a seguir repasando actividad y ahora sí, llega el momento de ver el boxeo y la buena victoria de la Tigresa Cunha. Una Tigresa Cunha que, como vemos, finalmente no pudo noquear a su rival, a Matisse, la hermana Soledad Matisse, es hermana de Lucas Matisse, para aquel amante del boxeo, sobre todo masculino, que le resulte familiar el apellido. Y aquí estaba la Tigresa Cunha que terminó ganando por puntos. Se disputó a 10 rounds de 2 minutos cada uno y hasta el final tuvimos que esperar. Una Tigresa Cunha que por momentos aplicó golpes importantes y por momentos también sufrió. De hecho se la vio muy cansada, sobre todo en los últimos 2 rounds. Pero la campeona sigue vigente y se quedó una vez más con el título Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo Femenino. De esta manera ha conseguido un nuevo título en su carrera. Una Tigresa Cunha que en algún momento había dejado la actividad y que ahora volvió y que lo hizo con esta buena victoria. Bueno, así lo dejamos. Para mí tendrá, o sea, no soy una amante del boxeo, de la competencia previa al boxeo, es decir, el entrenamiento de boxeo, insisto, es uno de los mejores, sino el más completo de todos, pero como competencia no me gusta tanto, menos femenino, aunque soy mujer, pero no me gusta tanto. Y particularmente acá se la vio muy cansada a la Tigresa Cunha. Creo que tendrá que mejorar un poco de cara a la próxima. ¡Upa, upa, upa! Bueno, 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 bueno. Gabriela Previtera, acá fiero el corte y tagle. La Tigresa Cunha, cuando quiera. No, la verdad que no. Gracias. No, bueno, está bien. Si la desafiás, la desafiás. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Tenemos mucha más información y el móvil del turco con Rata Blanca. Ya venimos. Gracias. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.